Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de non camisetas para hombre, que deberías ver, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Silver Fistés. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, The Carart. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, The Freese. Para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, Denon. Ahora por un maravilloso precio. Número 5, The Rockstar. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Zirtama Zinc. Disponible ahora en Amazon. Número 8, The Exit 26. La buena elección de nuestra colección. Número 9, The Tidaw. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Firnong Gear. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, The Esquince. Número 10, The Farmer. Número 10, The Interme. Número 10, The Tram norte. Gracias por ver el video.